Vecinos del sector denunciaron intereses políticos de unos pocos para frenar el proceso de instalación de reguladores de tráfico que ahora bloquean el paso especialmente en la carrera octava con calle 104C. Hay barrios que lo están pidiendo hace cinco o seis años y no se lo dan y nosotros que fuimos elegidos y no lo van a hacer y no lo dejen hacer, ¿qué pasa? Acá es una vía principal de una actería donde bajan las metrolíneas, donde baja el urbano, esto es una vía muy transitable. Después de que ya iniciaron la obra y levantaron el pavimento fue que ya resultaron que señores sacando firmas para no dejar hacer el reductor ahí. La intervención la habían solicitado los líderes del barrio debido a los riesgos que corren los peatones al cruzar las vías. Se están realizando seis reductores de velocidad que fueron adquiridos por el presupuesto participativo de la alcaldía, fue una obra gestionada junto con la acción comunal. Que se haga la obra, ¿por qué? Porque yo que vivo cerca me doy cuenta del peligro que hay ahí con unos chicos en moto y con una velocidad impresionante. Los residentes aseguran que además de hacer más difícil su movilidad, las obras interrumpidas pueden convertirse en grandes criaderos de zancudos. Porque ahorita se vino el invierno y ahorita va a ser un zancudero. Oro Noticias intentó comunicarse con una de las personas que estaría oponiéndose a la instalación de los reductores de velocidad, pero no fue posible.